Si señor, dígame Esta es la versión 61 de la fiesta de la Virgen del Carmen y de Medería en el municipio de Centro, es Terraza Récords Muy buenas noches damas y caballeros Con ustedes se presenta la Terraza Récords desde algún lugar de nuestro pueblo a hacerles un poco de regalo de la cultura hip-hop a demostrar la otra cara de los jóvenes que no es todo como serpiencia DJ suéltame la primera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero que estoy dispuesto a dar todo por mi tierra Porque he sido testigo de muchas de sus batallas Desde el 87 estoy parando en la raya Y que vaya un corazón herido Que si falla su muerte será el olvido Con eso me viní postero Es como la razón que me detestó Los pueblos de esta fiesta sin trope y mucho horror Sin trope y mucho horror Pura Colombia Esto es cultura Esta es mi ente La terraza récord Siempre está presente Vamos, vamos Esto es cultura Esta es mi ente La terraza récord Siempre está presente Eso significa que se volteará a todos como sé Pero volvemos a cambiar la historia de mi nombre Armoné la cultura que hay en mi pueblo Ya debo tarde siempre miro muy pelado Y preparado oficialmente a ti no se puede perder Y rotelado Todo el regalado Y exponiendo el respeto Mostrándole a la gente que está aquí solo en el pecho Y rotelado Una distancia De emoción y de placer De un trago de este público Que se puede vencer Yo soy el más pequeño de este combo Pero en su criatura Un gol 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 En la raza se copiaja, ninguno que ruptura saliendo adelante Y de repente atrás iré rozando que al pensar de los problemas Están dejas olvidando la violencia de los canales Que por siempre así sea, que mucho por mi tiempo Me arrepiento de su nada, que quiera oírse Que a este pueblo tan difícil, con el estilo Y yo soy muy fuerte, esta luz en la terraza Dejo y voy a hacer leyenda, creando y consigo Y tengo alcanza, que te sorprendas, el líder Haciendo lo que quieres, se despide La muerte y ojalá, esta noche, nos volverán ver Eso es cultura, esa es mi gente La terraza récord siempre está presente Eso es cultura, esa es mi gente La terraza récord siempre está presente Ya que traemos buenas letras que riman, pa' que te limpien sus oídos Letras que son inspiradas por mujeres, pa' que guiar ese amigo Ya que ellos son la motivación de cada verso que me brota que cautiva su corazón Todos ustedes son lo que me quieren dar lento, pa' decirme de este cuento El mundo de regarte con el tipo Que le cambien los violentos, pa' decirme de este cuento Porque es el único aderno Que para mí es un antídoto ante cualquier menino Pero escuche el verso que sigue Y prestele atención a lo que le puse y se vacile Ya que cada quien es dueño y culpable es lo que hace Son señores no fueron ni tubos, ni que ni pepe lo hace La gente me critica porque es libre y personalidad Es lo que es porque soy raperro, a mí me voy a la maldad Es lo que es que ese raperro que está hoy no es un delito Ese raperro que es delito, ese raperro es cultura Yo no sé de dónde es delito, ni cómo está dando Yo no quiero que mi gente vaya notando Que está de esto, ah, vale maquina que sin miedo Oh, niña de decir que una cultura Y vaya está reacadando Con los sentidores que está vayase quitando El tiempo no me está queriendo, es la verdad Eso es mi gente, estamos andando Con los sentidores que está vayase quitando Vamos, buena música, nos lleva motivando En el 5.009, nos empezamos tracetando Desde el 5.008, venimos en esa calle alto Y esto es solo una mesa Para que se la haremos tanto mientras se movía Vamos, vamos, vamos Esto es cultura, sí Es al mi gente La terraza reco Siempre está presente Vamos Esto es cultura ¿Dónde está? Esta es mi gente ¿Quién? 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 La terraza reco Siempre está presente Yo soy gigante pa' mostrarte la salida Muestra que él estaba bajo y hoy estoy en la tarifa Estregándome con todo el valor y sentimiento Estregándome con todo el valor y sentimiento Estregando lazos, subiendo razas Soltan esto todo el tiempo Cultura, respeto Les traigo en el momento Esa sola es la fuerza de ese nuevo movimiento Y al mi gente copia La terraza reco Se introducen en la mente de la gente En este caso Son las fiestas de la vida Las más fuertes de mi tierra Con los que estamos cruzando y lo dijo compañera Somos historia de esa guerra Entregamos el corazón Y sufrimos por esa tierra Y nos pensamos con razón Ya acabando el todo Ya cerrando con troce de oro Así estemos o no estamos inseguros Que en esto lo voto La pinte De mi pueblo seguirá Siempre enfocado en lo que queremos Real y con Segovia Hasta la muerte lo que quiero Ser sincero Repartir cultura no solo en Colombia Sino en el lujeteo Prefiero Llegar a viejo Describir primero una Y al ser pagando por lo que no leo Deseo Ven vos Hacer más detalles Usarlos en la calle Y por lo que ta niña sale ¿De qué vale? Esconderme Muy interesante Es mostrarla de la gente Pa' que me conoce Y yo puedo ser Hacer de verte Cultura Solo Por el pulgado Que en el río Tento que estará La humanidad Entre el sinismo Que hace pensar Que todos todos Por el mismo camino Eso es cultura Se pulga la cabeza arriba La pinte La pinte La pinte La pinte Está presente Como esta vez de nuevo La expresión Tanto que la zapanita En el ruedo Sin miedo Con pasquero Si es gobierno Pero guerreros Reunas de mamá Vinando Y al tanto En este gobierno Siempre voy tirando Brumbando En el ruedo De capitán Tratando Todos los días Del alco En el largo Tú no lo hago Te lo rechazo En el lateral Con mi palco En el ruedo Se va a andar bien Corretos Se quedan Y ser maneras Pero guerreros En el ritmo Tiento A la opción Siempre se puede Siento En el ruedo Que en el ruedo Río 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 con el ritmo latino Chimielo a continuación vamos a ver un poquito de cultura cerrolla que no estoy para allá Miguel, tomame la piscina ahí con un poquito de anima a la gente ¡Bruvamente! ¡Vuelve la pausa para Terraza Record!